La tecnología en la industria agroalimentaria avanza y por ello os voy a presentar este sistema olfativo artificial o nariz electrónica. La nariz electrónica es un dispositivo electrónico que imita el sentido del olfato humano. Para ello se colocan las aceitunas o el alimento a estudiar en las copas de cata con su correspondiente líquido de gobierno y se tapan con un vidrio de reloj a una temperatura constante. Mientras tanto la nariz electrónica se conecta vía bluetooth con la aplicación del móvil para la transferencia de los datos obtenidos. En primer lugar se realiza una medida en el aire con una copa de cata para optimizar la línea base y favorecer la desorción de los sensores. Posteriormente se emite una señal acústica para que el equipo electrónico se ponga en contacto con la muestra a estudiar. Cada sensor reacciona en mayor o menor medida con los aromas de la muestra hasta crear un patrón olfativo. Esta operación de absorción y desorción de los sensores se repite varias veces en las que se alternan aire y el espacio de cabeza del aroma de la muestra. Cuando se termina el ensayo se descargan los datos obtenidos vía bluetooth en el ordenador y se procesan en una hoja excel y posteriormente se analizan mediante programas estadísticos específicos. Como podemos observar en esta figura el perfil aromático de la aceituna sana es completamente diferente de las aceitunas con algún tipo de defecto fermentativo anormal. Estos equipos electrónicos también se podrían utilizar para evaluar la calidad del aire, para el hallazgo de ambientes explosivos o químicos, para el descubrimiento de billetes falsos o drogas o para la detección precoz de ciertas enfermedades. Si te interesan estos vídeos sobre los alimentos y su relación con la ciencia dale al like, suscríbete al canal y toca la campanita para que te lleguen las notificaciones de los nuevos vídeos. No olvides compartirlo con tus familiares y amigos. Muchas gracias.